¿Quieres tú saber cocinar? Sí. Este miércoles nosotros vamos a preparar, nosotros no vamos a preparar nada. Este miércoles yo hablaré de los puercos, de los cerdos. Y ella preparará con los cerdos, o por lo menos con la parte de abajo, la patita. La patita, la patita de los cerdos, la patita. ¿Qué te diría? Un estofado de patita de cerdo con legumbre. Es que él está hablando de cerdo y hay alguien como que se me parece. No sé, son recuerdos que me da. Este miércoles, no sé si ella estará porque puede ser que yo haga algo. Claro que yo voy a estar. Venga a cocinar con la chef de Mandil, este miércoles a las 11. La patita de cerdo. Patita, patita, patita.